Annalilia se compromete Uno de los problemas más graves que enfrentamos es la inseguridad y la delincuencia. Por eso, me he comprometido ante notario público a capacitar y mejorar los salarios de la policía municipal. A que todas las calles del municipio estén iluminadas y limpias. Y a que no haya corrupción en el gobierno municipal. Soy Annalilia Herrera y pronto firmaré nuevos compromisos en tu localidad. Este 5 de julio, vota por un gobierno que te escuche.